Yo a start de Santo Domingo. Yo en un resort. Nueva vera jaena, Prima. Pilo, pala, trama, 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 discretos. Divinita lo elaBea, divinita lo maquivo. Divinita lo mativo, divinita lo maquivo. Divinita lo maquivo. Divinita lo maquivo. Divinita lo maquivo. Divinita lo mioooooh. Que, 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 que estaö vendo this up a Tigれて, Tigerte, sugandolo dun poco. Tigerte. jugando los cocos mejor en la j lakes para Jale para atrás. ¡No muevas Colar! DJ es Y me digo que no, no Iba y me dijo que no, no Los seis me deco que no, no ¡Nueva, barra! Yo, yo, yo estoy burlao, yo, yo estoy burlao ¡Si tú estás burlaque! ¡Si tú estás burlaque! Yo, yo, yo estoy burlao Yo, yo, yo estoy burlao ¡Si tú estás burlaque! De, de, de esta vaina ¡Nueva, barra! ¡Nueva ba-barra! A---- A---- Tiro pa' tu lado, yo luto a brunnero Mi palo activo, activo, mi palo activo Mi palo activo, activo, mi palo activo, activo Nueva barba Esta música pa' Tiggery, Tiggery Subándolo de poco Tiggery, Tiggery Subándolo de poco Tiggery, poco Tiggery, poco Tiggery, poco Tiggery, poco Nunca doy chulay, nunca doy chulay Nunca doy chulay, nunca doy chulay Dale pa' atrán, dale pa' Boy Brahma, DJ Stop Pa' atrán, pa' atrán, pa' atrán Ta' atrán, pa' atrán, pa' atrán Tiggery, oquillay, hukia, 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 hukia Esto aquí Verdad rumpero M. Piri-m. Para, piri-m. Para Lumbero 2 y, Lumbero Piri-m. Para, piri-m. Para Dile que aquí brillamo, y gatamo, en todas las discotecas que vamo A culto, a culto, a culto, a culto Aceto a un negrito y me dijo que no, no Iba y me dijo que no, no No sé y me dijo que no, no No hay brava Yo, yo, yo to'y burlao, yo, yo to'y burlao Sin tu estas burlao, sin tu estas burlao Yo, yo to'y burlao, yo, yo to'y burlao Sin tu estas burlao De esta vaina No hay brava ¡Suscríbete al canal!